Todos los años un número desconocido de consumidores son elegidos por las eléctricas como concursantes de un angustioso juego. No es tan gore como las pruebas de la estrategia del calamar, los perdedores sobreviven, pero aquí quienes ganan no se llevan ningún premio en metálico, como muchos lo que consiguen es recuperar dinero que pierden nada más comienza. Para los que se niegan a participar en el juego o no son capaces de descubrir las reglas, las eléctricas anuncian tres castigos. Quedarse sin luz, pagar varios cientos o miles de euros y sentarlos delante de un juez acusados de un delito. Comenzamos ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. Hoy vamos a contar la historia de Juan Manuel, un consumidor de la localidad sevillana de la Puebla del Río, que se coló en ese concurso hace unos años para salvar a sus padres. Algo así como lo que hizo con su hermana la protagonista de los Juegos del Hambre. Aunque Juan Manuel no tuvo que liarse a flechazos con nadie. Eso sí, ganas desde luego no le faltaron. Todo comenzó con una carta de la empresa del grupo Endesa, que se encarga de la distribución y el transporte de la electricidad. Es distribución. En ella exigía a la titular del contrato, Antonia, que pagara la luz que había robado durante todo un año, según la compañía. Los de la eléctrica aseguraban tener pruebas de que Antonia, una señora con más de 70 años, había manipulado el contador de su vivienda para que no registrase su consumo real. Así lo certificaba la inspección de un perito, que al parecer había acudido en secreto a su edificio. Además de indicarle que sería penalizada con el cobro de varios miles de kilovatios hora y que tendría que pagar la reparación de los daños que hubiese causado en las instalaciones propiedad de la distribuidora. Pero la empresa lanzaba en su escrito una advertencia aún más inquietante. La indicada anomalía podría ser constitutiva de un delito de defraudación de fluido eléctrico tipificado en el artículo 255 del Código Penal. Decía textualmente el escrito de Endesa, que señalaba a continuación que la eléctrica reservaba cuantas acciones legales pudieran corresponder. Al leerlo, Antonia y a su marido, Juan José, les entró el miedo en el cuerpo ante la posibilidad de acabar en la cárcel por un crimen que no habían cometido. En realidad, el robo de luz no tiene penas de prisión, sino multas de entre 1 y 12 meses, según la cantidad de energía defraudada. Pero en Endesa se ahorraron ese detalle para no quitar hierro al asunto, ya que se trataba de atomarizar todo lo posible a estos abuelos. Antonia y Juan José no sabían si pagando la multa que les reclamaba Endesa se acabaría todo o después les exigiría más dinero por destrozar un equipo de medida que ellos ni siquiera habían tocado. E incluso si los llevaría a los tribunales y tendría que contratar a un abogado para demostrar que no habían cometido ningún delito. Cuando les contaron a su hijo el lío en el que estaban metidos, Juan Manuel les dijo que no tenían nada de lo que asustarse. Esta panda de endesa no tiene bastante con inflarnos los precios y los co*** cada mes. Ahora encima están intentando con mis padres lo que lleva denunciando Facuad que hace a las eléctricas con un montón de personas. Quieren sacarle más dinero inventando de que han robado luz y que lo ha comprobado un inspector. Y estoy seguro que no será nada más que un empleado de la compañía que lo único que habrá visto es que el contador propuesta avería. Precisamente que esta gente llame en ladrona a una familia trabajadora. Sí, esa era la voz de Juan Manuel. Hemos censurado algunas palabras fruto del cabreo para no herir sensibilidades. En Facua estudiaron el caso de sus padres y era como tantos de los que se encuentran habitualmente en la asociación. Cuando en una vivienda de repente el consumo es inferior al habitual, la distribuidora eléctrica envía a uno de sus trabajadores a revisar el contador sin que el usuario esté presente. El técnico sustituye el contador por otro tras decidir que está trucado y le envía una carta donde dicta su veredicto de culpabilidad, reclamándole un montón de dinero a cambio de perdonarle el corte de luz y varios paseos por los tribunales. En este caso Juan Manuel entró a jugar con ventaja porque conocía sus derechos y cómo defenderse. No solo no estaba dispuesto a dejar que robasen a sus padres, tampoco a que Endesa le saliese gratis faltarles al respeto. Lo primero que hizo fue pedir a su familia que ordenase al banco rechazar el recibo con el que la eléctrica pretendía penalizarlos. No solo injusta, sino ilegalmente. Y es que para verificar si un usuario ha manipulado el equipo de medida, la inspección debe hacerse con él delante por un técnico que no actúe como juez y parte. En su caso, como en casi todos, el que revisó el contador en secreto era efectivamente un empleado de la compañía. Además, estos equipos suelen ubicarse todos juntos, dentro de una caja o una pequeña habitación, accesible para cualquiera o como mínimo para todos los vecinos. Así que si realmente hubo manipulación, no tuvieron por qué ser sus padres, que de hecho no tenían ni la más remota idea de cómo se hackea una de esas máquinas para que contabilicen su consumo inferior al real. La actuación de Facua provocó que Endesa dejase de amenazar y reclamar el pago de la multa en forma de kilovatios hora extra a los padres de Juan Manuel. Generalmente, cuando un socio plantea este tipo de abusos y la compañía no atiende razones, desde Facua denuncian los hechos ante la autoridad autonómica con competencias en industria o energía. Esta, habitualmente, resuelve que no procede obligar al consumidor a abonar penalización alguna. Eso sí, también hay casos en los que no dan la razón al usuario y no queda más remedio que acudir a los tribunales. Un dato. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en la que señala que Iberdrola pretendía un enriquecimiento palmario e injusto al penalizar a un usuario con el número de kilovatios hora que resultan de multiplicar la potencia contratada por seis horas de utilización diaria durante un año. Es decir, quería que pagara como si durante 2.190 horas, seis al día por 365 días del año, hubiese tenido en funcionamiento el máximo número de aparatos que soporta la potencia que tenía contratada para su suministro. A más potencia, más aparatos. Este es el método de cálculo que permite aplicar la legislación del sector cuando se demuestra una manipulación del contador. Pero solo en caso de que no exista un criterio objetivo para calcular cuánta energía se ha ahorrado el supuesto manipulador. Los jueces de la Audiencia advirtieron de que la eléctrica pudo perfectamente hacer los cálculos sobre la base del consumo que tuvo esa vivienda en los meses previos a que detectase el funcionamiento irregular de su contador. Y cobrar así la diferencia entre lo consumido entonces y los kilovatios hora registrados en el periodo conflictivo. Pero lo más importante fue que la sentencia puso de manifiesto que la eléctrica debía devolver al demandante los 2.134 euros que le cobró, más los intereses legales desde que interpuso la demanda. Al ratificar la sentencia de la jueza de primera estancia, los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid advirtieron de que las eléctricas dejan en absoluta indefensión extrajudicial al consumidor al dar por probada la manipulación de su contador, en base a actuaciones de sus propios empleados, sin comunicarle la inspección para que la presencie y facturándole después una elevadísima suma, sin aclararle el criterio por el que aplican el cálculo ni dar posibilidad alguna al cliente para que pueda discutir u oponerse a tal facturación en su cuantía o en origen. Además, con o sin presencia del consumidor al que acusan de ladrón en la inspección de su contador y sea o no empleado de la compañía quien la realiza, lo cierto es que estos técnicos no tienen la condición de agente de la autoridad. Así que sus actas no tienen una veracidad absoluta e indiscutible. Y no lo digo yo, lo dice una resolución de la Dirección General de Energía de la Comunidad Valenciana tras la reclamación presentada por otro consumidor afectado por el acoso de una eléctrica. En resumen, que si dicen que han manipulado tu contador y no es verdad, necesitan muchas más pruebas que una simple inspección hecha por ellos mismos. Además, ¿cómo demuestras que has sido tú quien ha trucado el equipo de medidas y no cualquiera de las muchísimas personas que tienen acceso al cuarto de contadores de un bloque de vivienda? Y ahora, como es habitual, vamos a charlar un ratito con un invitado. Se trata de una persona que tiene un sentido del humor muy ácido, que ejerce crítica política y social a golpe de tuit. Así que nos viene al pelo. Se llama Gerardo de la Torre, pero en Twitter, donde tiene 640.000 seguidores, se le conoce como Gerardo TC. Gerardo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, eres guionista del Terrap y escribidor, como tú mismo te defines, y en la revista Contexto, CTXT, también escribes. Esta historia de una eléctrica amedrentando a unos abuelos da para un guión de Stephen King, de Berlanga, de cualquier peli, ¿no? Sí, yo creo que más de Stephen King que de Berlanga, porque al final con Berlanga las cosas eran, aunque eran caóticas, terminaban de alguna forma siendo amables y ordenándose un poco. Esto es terror puro. Y, en fin, no solo es el caso de estas personas a las que les pasó esto, estas personas mayores, sino que, bueno, hay 200.000 casos que comentar relacionados con las eléctricas y suelen ser, la verdad, películas de terror, más que nada, porque uno puede decidir si se compra un coche más barato o más caro, un reloj más barato o más caro y tal, pero uno no puede decidir tener o no tener luz. Entonces, cuando uno está en manos de una necesidad básica, pues se convierte en una peli de terror. En tu cuenta de Twitter podemos leer algunos comentarios sarcásticos sobre la actualidad del sistema energético español. O sea, ¿realmente te preocupa? ¿Cómo te está afectando? ¿A mí personalmente? Sí, supongo que ver casos así cotidianamente, escribir sobre ellos, estudiarlos y demás. Sí, sí, sí. Bueno, por un lado está el plano personal que me afecta como a todo el mundo, quiero decir, pagando unas facturas que son un robo cuando el precio del kilovatio hora está disparado y cuando llegan el mercado eléctrico este famoso se desmelena. Y por otro lado, bueno, sí, a nivel profesional, yo escribo sobre actualidad, me preocupa porque es uno de los que creo que es uno de los temas clave y, bueno, lo veremos este próximo invierno, que ahora con la guerra de Putin, etcétera, etcétera, va a quedar más claro que nunca que la energía, la electricidad es un bien necesario que no puede faltar y veremos qué pasa si falta. Parece que en España no vamos a tener graves problemas, al menos de suministro, pero quizás sí de precio. Y claro que es preocupante porque creo que es un problema social. Yo me dedico, digamos, a escribir sobre eso y creo que es uno de los asuntos claves. Hay países como, por ejemplo, el otro día me comentaba un amigo que vive en Reino Unido, allí están ofreciendo para el próximo invierno tarifas planas de la luz a 800 pounds, que son al cambio como mil euros, una cosa así, porque es un tío del que me fío, quiero decir, y lo he investigado el asunto y es así, están ofreciendo tarifas planas que son un sueldo, porque la no plana se pondría en 1.200, 1.400 pounds, cuando la energía escasea, esto funciona así. Y bueno, veremos a ver qué pasa en los próximos tiempos, igual va llegando el momento en el que parece que se empieza a... que ya no eres un comunista peligroso si hablas de que, joder, de que algunos sectores tienen que estar un poco regulados, porque lo que decíamos antes, son esenciales para la vida de la gente y eso no puede ser comercializado como otra cosa cualquiera. En concreto, y volviendo un poco al ejemplo de esta pareja de señores mayores, el técnico revisa al contador, él lo cambia y sin avisarte decide cambiar la otra y de repente te acusa de que está robando la luz, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que el consumidor está indefenso ante este tipo de situaciones? Pues está muy indefenso, en el sentido de que las eléctricas son al mismo tiempo juez y parte en estas cosas. Si la eléctrica decide que no tienes luz, no tienes luz. Y volvemos un poco a lo mismo, quiere decir que es un asunto básico que no puede faltar, es decir, sí, quedas a las expensas de la eléctrica, de que ella decida cortarte la luz y entonces pues estás bien jodido. Si tuviéramos un ministerio de consumo, digamos que fuera de verdad controlador de algunos sectores que son básicos, pues igual podría haber otras perspectivas, pero lo que pasa es que, bueno, lo que vemos son denuncias tibias, en fin, imagino porque estamos en Europa y porque estas cosas funcionan así, porque todo está montado de esta manera y tal, pero al final somos un poco eso, estamos en manos, estamos expensas de la voluntad de gente que está jugando con un bien básico. Claro, cierto. Y luego, aparte de todas estas cosas que nos afectan tanto, para llamar a una compañía para informarte, reclamar, preguntar, también nos vemos algunas veces un poco en un laberinto, ¿no? Tú alguna, por ejemplo, no sé, algún caso, ¿alguna vez has tenido que llamar a tu compañía o ir a la oficina de atención al cliente para reclamar sobre algo? Sí, sí, bueno, imagino que eso nos ha pasado a todos con la compañía eléctrica, con la del móvil y con cualquiera de estas empresas grandes que además generan un sistema que es muy perverso, que es el de colocar a un pringado como tú, exactamente igual que tú, atender el teléfono y, claro, no te puedes cagar en su padre porque el pobre no tiene nada que ver, pero es el escudo humano que ponen ahí para marearte y para, en fin, los filtros que tienen antes de que tú puedas llegar a cualquier solución están puestos para desesperarte y para que te rindas, básicamente. Es complicado, o sea, es complicado y, bueno, sí, yo creo que todos nos hemos visto en una de esas. Yo soy de los que cojo el teléfono cuando tengo que levantarlo y respiro y me digo a mí mismo, acuérdate que el que te lo va a coger no te ha hecho esto, que no tiene culpa, ¿sabes lo que te digo? Porque terminas encabronándote y puedes cometer el error de terminar creyéndote que el que te está cogiendo el teléfono es el que te ha tangado. Sí, sí. ¿Por qué crees tú que se dan en esencia, por pensar un poco, estas situaciones de abuso en el sistema eléctrico, en el sector eléctrico? Pues porque se permite, supongo. Sí. O sea, entiendo que es la respuesta fácil, porque, bueno, el mercado, la economía, el capitalismo, si nos ponemos así con palabras más grandilocuentes, funciona así, quiero decir, o sea, el único objetivo es conseguir el máximo beneficio y si tú no tienes freno, pues no hay freno ni a los modos, ni a las formas, ni a nada. Entonces, pues, volvemos un poco a lo del principio. Es un bien necesario en manos de gente que simplemente está haciendo monedas con él, no tiene más, no tiene más regulación y tiene, bueno, y la poca regulación que tiene es aún más perversa, porque entonces podríamos hablar también de cómo las compañías eléctricas ponen la luz al precio de la forma más cara que tienen de generarla, quiero decir que es como si tú vas a un bar y te pides un montadito y te lo cobran a precio de caviar, porque el bar también tiene caviar, entonces pues funcionan un poco así, es decir, la poca regulación que hay, encima juega a su favor, es como si los partidos del Madrid los pitase de roncero, pues estamos más o menos en las mismas con esta gente. Muy bien, pues Gerardo, muchísimas gracias por el ratito, por tu tiempo, por tu punto de vista y aquí seguimos, analizando toda esta mandanga. Un saludo. Venga, ánimo y suerte, es un tema un poquito cansado. Nada, venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Y a ti que nos escuchas o ves, si sufres un abuso, tienes tus derechos. Con que no tengas miedo, reclama, defiéndete. ¿Dónde, cómo, con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar en el teléfono 688-954-954 o en la web facua.org. Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de Qué pasa con la luz en los canales de Facua, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!